Honduras tiene más de 8 millones de habitantes y más de un millón presentan retos especiales. Desde hace casi 30 años la Fundación Teletón, una organización dinámica, transparente y sin fines de lucro, promueve cambios en la calidad de vida de los discapacitados por la razón que sea e impacta en la conciencia de grupos y personas que forman nuestra sociedad para que coadyuven en esta noble causa que ha cambiado radicalmente la vida de miles de hondureños, hombres, mujeres y niños. Por ser una institución sin fines de lucro, sus fondos los obtiene anualmente de donaciones e instituciones de ayuda humanitaria internacionales. Y es así como en la actualidad cuenta con 5 centros de rehabilitación integral. Cada año Teletón atiende casi 14 mil pacientes y brinda más de 500 mil atenciones. Más detalles con Rodolfo Velázquez. Así reaccionó Elvia Bustamante al saber que su pequeña hija, Mía Isabela, nació con síndrome de Down. Como toda madre yo esperaba que mi niña naciera normal. Yo esperé tener un niño normal como mis otros tres. Hasta hace pocos meses el pronóstico no era bueno para Andrea Sofía de 3 años de edad, víctima de hidrocefalia. En la actualidad ella ya logra controlar su cuello, logra sentarse, tiene movilidad de ambas manos, agarra objetos y ya ha logrado un control de tronco. En la Fundación Teletón se trabaja por una rehabilitación rápida, ágil y oportuna a través de estimulación temprana y terapia física. Hay niños que vienen desde que nacen, entonces el propósito de uno aquí es lograr que el niño llegue a caminar, a hablar, porque para eso hay varias áreas. Génesis de 3 años de edad padece parálisis cerebral infantil. Ya más o menos ya puede gatear y ya se sienta sola y todo porque aquí me la han hecho terapia. Teletón cuenta con modernas estrategias y técnicas para la rehabilitación con equipo electrónico multisensorial para estimular los sentidos. Hemos entrenado personal en los centros de rehabilitación de México, también en Chile, que son dos países de avanzada en el aspecto de rehabilitación, sobre todo infantil. De ahí surgen precisamente los cuartos de rehabilitación multisensorial. Con el apoyo de Tigo hemos podido, como decíamos, instalar ya en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en Choluteca. Ahora lo acabamos de instalar en Santa Rosa de Copán. El sistema WIFIN es una valiosa herramienta para evaluar el progreso de los pequeños en forma periódica. Básicamente lo que al niño se le toma en cuenta en cuanto a las evaluaciones son la comprensión, el autocuidado y la movilidad. Y trae como fin obtener la independencia del niño. Los casos que se presentan van desde enfermedades cerebrovasculares, hemiplegias o accidentes, cuyos tratamientos son variados. Consisten en diferentes técnicas, ya sea ejercicios de neurofacilitación, ejercicios de neurorrelajación, enfatizados específicamente a personas con este tipo de padecimientos. La atención que ofrece Teletón es integral. Podemos atender todo tipo de discapacidad y hacemos diferentes tratamientos. Cada tratamiento tiene un valor específico. En una clínica privada en Teletón no recibe ningún valor. Podemos tenerle tres, cuatro, cinco tratamientos en el mismo día y todo es gratuito. Al poco tiempo de recibir tratamientos se comienzan a ver los resultados positivos. El niño cuando yo lo traje aquí de once meses, él no podía sentarse. Yo lo sentaba, se me iba con facilidad para un lado. Todo bien aguadito, no sostenía cuello ni caderas, nada. Y así aquí le han ayudado bastante en Teletón. Cada año se atienden unos 13.700 pacientes en los cinco centros con los que cuenta Teletón. Cada año la demanda incrementa considerablemente, por lo tanto nosotros tenemos que comprar más equipo, tenemos que comprar útiles educacionales, mantenimiento de edificios. Por ejemplo, el mes pasado, para darle un ejemplo específico, tuvimos 630 atenciones diarias, eso fue nuestro promedio, ingresaron 342 pacientes nuevos. Los servicios que se prestan son múltiples. Hay hasta transporte gratuito, hay un bus por ejemplo en Choluteca que viaja hasta la frontera de la Matillo, moviendo pacientes para traerlos al centro y yéndolos a dejar. Este es un trabajo que implica muchos costos, el mandar a preparar a los jóvenes terapistas, a recibir los cursos, todo eso implica muchísimos costos. El país registra más de un millón de personas que sufren algún tipo de discapacidad. Hay muchos planes, inclusive expansión a otros lugares de la República que también están necesitando de centros de rehabilitación. Y sabemos pues que hay mucha, mucha necesidad como La Esperanza, como Tocoa, como Lanchito. Y bueno, y así pues podemos mencionar muchos, muchos otros lugares. El mantenimiento de los cinco centros de rehabilitación requiere de un presupuesto millonario. Pero ese es el objetivo primordial, mantener los centros. Si el pueblo no da más, vamos a hacer más centros. Nosotros tenemos que hacer milagros con el presupuesto en el sentido de que debido a la demanda que tenemos de personal con discapacidad, ya nuestros recursos no nos dan. Son 27 años de promover cambios en la calidad de vida de personas con retos especiales. Muchas veces lo que se recauda es insuficiente con los costos operativos anuales de toda la entidad. No cobramos, pero en sí sí tenemos gastos. Incurrimos en los costos de los insumos médicos, compra de equipos médicos, salarios, electricidad y todo lo que conlleva la atención. Todos estos costos los absorbe la Fundación Teleto en Honduras. Una persona de escasos recursos o sin recursos no podría llevar a su hijo o a su hija a una clínica privada. Una terapia le vale, ¿qué? 600 lempiras, 700. Una terapia, ¿de qué? Una hora, media hora. Luego de un accidente, Gerardo Caballero padece de dolor en la cadera que le impide mover su pierna izquierda. Yo a Teletón dije, otros tienen que aportar. Y yo, ¿para qué? Y yo no hubiera Teletón. Yo no voy a necesitar de Teletón. Nunca me he enfermado. Yo no voy a necesitar de nadie. Y estaba muy equivocado. Aunque reside en Estados Unidos, Mario Rodríguez siempre que puede visita Teletón por padecer de miopatía muscular, es decir, pérdida de fuerza en los músculos. Ya que yo radico en Estados Unidos y a pesar de que tengo una aseguranza médica ya, siempre tengo que pagar el 20%, perdón. La aseguranza solo ocurre el 80%. Pero como quiera que sea, ya cuando se trate de una terapia diaria ya no baja por lo menos de sus 400 dólares la consulta. La meta para este año son 45 millones de lempiras. Yo espero que, como siempre, el pueblo hondureño se va a solidarizar y vamos a, no solo alcanzar la meta de 45 millones, sino que la vamos a superar. El próximo 13 y 14 de diciembre, los hondureños pueden cambiar la vida de miles de compatriotas con retos especiales, apoyando con sus donaciones la Teletón 2013. En Centroamérica, la Fundación Teletón Honduras marcha a la vanguardia de la rehabilitación gracias a que cuenta con personal altamente capacitado y calificado y sistemas tecnológicos de última generación. La Fundación Teletón no escatima esfuerzos en mejorar las técnicas y estrategias para una pronta recuperación de sus pacientes de forma completa y gratuita, lo que permite a miles de compatriotas de escasos recursos recibir una atención oportuna, efectiva y rápida. Teletón ha logrado, año tras año, unir a los hondureños, aunar a todos los medios de comunicación, los artistas nacionales y empresas auspiciadoras con un objetivo en común. Es la realización más importante a favor de niños, jóvenes y adultos discapacitados, no sólo por trabajar en la rehabilitación de ellos, sino por haber producido un cambio cultural en pro de la dignidad del discapacitado y de sus derechos. Es por eso que la Teletón es de todos y es la obra de responsabilidad social empresarial más importante de nuestro país. La Nueva Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer. La Nueva Honduras está en nuestras manos.